Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Hola a todos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en Agenda al Cierre, el micro noticiero en la tarde a través de nuestra plataforma Radio Darío 89.3. Les acompaña Francisco Torres Tapia y estas son nuestras noticias. Al cierre. Crisis sociopolítica en Nicaragua acaba con 400 mil créditos. La economía de Nicaragua perdió en más de un año al menos 380 mil préstamos que han dejado de circular, según reflejan números de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras. siendo el financiamiento mediante tarjeta de crédito el más afectado. Solo en 2018, en pleno año de crisis, el Sistema Financiero Nacional retiró de la economía 280 mil préstamos más otros 100 mil que se han perdido en los primeros tres meses de este año. Al cierre. En otro orden, el doctor Julio Montenegro de la Organización Defensores del Pueblo denunció ante los medios de comunicación el asedio sufrido este martes. Patrullas de la policía con antimotines se rodearon el edificio del organismo. Aunque la policía permitió el paso a las oficinas de los demás colaboradores, el reconocido abogado afirmó que es una clara intención de no permitir el paso a usuarios a interponer denuncias. Al cierre. Continuamos informando y es que la periodista y directora de prensa del canal nicaragüense 100% Noticias, Lucía Pineda Obao, tras conocerse ganadora junto al periodista Miguel Mora del Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2019, otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas, dedicó el galardón al periodismo independiente de Nicaragua por arriesgar la vida y libertad frente a la represión que desató el gobierno de Nicaragua a partir de abril del año pasado. Al cierre. Y por último en Nicaragua un sismo de 4.6 grados estremeció gran parte del territorio nacional, así informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. El fenómeno se registró a 31 kilómetros al oeste del tránsito y tuvo 36 kilómetros de profundidad. De acuerdo al INETER este evento sismológico está relacionado con los procesos tectónicos de choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe. Al cierre. Mayor ampliación de estas y otras informaciones en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde en nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 será hasta entonces. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. A la ciudad de Nicaragua y al cierre. A la ciudad de Nicaragua y al cierre. A la ciudad de Nicaragua y al cierre. La ciudad de Nicaragua y al cierre. A 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 la ciudad de Nicaragua y al cierre. Gracias.